¿Qué estáis chicos y chicas? Son bienvenidos. ¿Qué estáis chicos y chicas? Son bienvenidos a un nuevo video del YouTube. Esta vez les traigo un meme de un tiburón. Gritando. Ok, ahí va. Es bien gracioso. Espero que les guste. ¡Yú! ¡Fue de dar a veces! ¡Yú! Como comer tu bracillo. ¿Y cómo lo hace? ¡Yú! Bueno, papá. Lemis. Lo que yo. Ya lo he visto a GT2. Si les da mucha risa, dejen su like. Ahora más video. ¡Yú! 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 Echa risa que me da. ¡Yú! 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 y luego vamos a meterlo en los cuartos a dejarlo ahi a hacer videos que bonita como grito el timbre eww con la cinta eww con la cinta y vamos a irte a ver que se encuentra jajaja 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 y jajaja jajaja es muy divertido jajaja 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 es un colo jajaja 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 tss tss ehe ehehe ehehe ehe 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 eheh A la pobrecita se la agarraron y todo Pobrecita O sea chaval Agarre ¿Hice que? Estos se emborrachan y todo ¡Ajale el cigarrillo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué el cigarro? Todos derogados, huertos, chubillaco que le dispararon a la verga ¡Ajale! ¡Ajale! ¡Ajale el cigarrillo! ¡Ajale el cigarrillo! Espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like, suscribirse al canal Suscribirse Compártelo con sus amigos Y nos vemos ¡Chau! ¡Ajale el cigarrillo!